...con Magdalena Gutiérrez, Secretaria Electoral Nacional de Santa Fe. Magdalena, nuevamente renovamos el saludo. ¿Cómo viene todo? Bueno, viene bien. Bueno, ahora por suerte cesó la lluvia, así que mucha gente se acerque a votar. Vamos a tener un porcentaje que calculamos que estuve del 70% cuando termine la jornada. Ahora estamos hablando del 60% a las 16 horas de gente que se acercó a votar. Bien. Repasar primero el tema en el que charlamos la salida anterior para volver a repetirlo. Quedan 22 minutos, pero mucha gente que va a votar sobre la hora siempre. Fíjense en las boletas la fecha que diga 22 de octubre porque fue uno de los inconvenientes que tuvimos hoy, ¿no? Así es, exactamente. Cuando ingresen a votar, verifiquen que tengan la fecha 22 de octubre, que no tengan la fecha del 13 de agosto, bueno, o ante cualquier duda, consulten a la autoridad de mesa, que ingresen y verifiquen que están las boletas válidas. Bien. Otro tema, Magdalena, importante que nos han llegado muchos mensajes. Y queremos darle un marco también. Bien. Nos dice un oyente, cuando fui a votar, y no es el único que nos manda esto, cuando fui a votar una de las personas de la mesa me dijo que no importaba que la boleta esté un poco rota. No quería cambiarlas y nos dice, bueno, que la obligación de ellos es cambiarlas. Insistió y las terminaron cambiando. Pero eso para tener en cuenta también que la boleta tiene que estar en condiciones para meterla en el sobre, ¿no? Si tiene alguna pequeña rotura y donde se puede identificar bien cuáles son las elecciones, la parte superior de la boleta está sana y los candidatos también, la boleta es válida. Pero siempre ante la duda es mejor asegurarse que una boleta está sana, pero sí. O sea, si tiene alguna pequeña rotura, si uno hizo el corte de boleta y se rojó un poquito, no hay inconveniente. Y Magdalena, imaginate que el tipo, o la mujer que fue a votar hoy, tuvo que, qué sé yo, mojarse, hacer el esfuerzo para ir, obviamente, muchísimos barrios anegados, y ve la boleta que está un poquito rota y dice, no, mirá si hice todo esto y encima no vale mi voto. Tal cual. Me muero. Por todo lo que se ha vivido. Eso está bien, está muy bien. O sea, ante la duda siempre consultar que las autoridades de MESA siempre están, nosotros hacen capacitaciones, hacen conocimientos, o sea, ellos están preparados para darle las respuestas adecuadas. Y ante la duda es decir, ellos y están los fiscales que van a ser los más interesados en que ese voto sea válido, o sea, que los pueden entrar y encontrar la boleta. Bárbaro. Sobre todo por, bueno, todo lo que fue pasando a lo largo de estas jornadas, entonces las personas están más alertas que nunca y eso es muy positivo. Magdalena, también nos preguntaban, que lo hablábamos en la salida anterior, el tema de si se extendía el horario por justamente la complicación que hemos tenido. Hemos dicho que no, pero si vos podés, por favor, volver a repetirlo. No, no, no. No vamos a extender la jornada. A las 18 horas se cierran los establecimientos. Todos aquellos que están dentro del establecimiento de votación van a poder votar, pero no hay ninguna razón con la cual justifica extender el horario de votación, ya que si bien inició con algunos inconvenientes, después durante la jornada se pudo normalizar y bueno, entendemos que fue el tiempo suficiente como para acercar a votar. Magdalena, hace menos de una hora se hizo viral un video de una persona que fue a votar con una máscara de motosierra. Sí. ¿Lo viste? Sí, sí, lo vi. Bueno, te pregunto, en este caso... Lo estamos mostrando en este momento. Sí, nosotros lo estamos mostrando, para la gente que no lo vio. A ver, acá, la persona, ¿dejan claro cuál es la intención de su voto? ¿Qué pasa? ¿Se impugna o no se impugna? Sí, en un caso así lo que tiene que hacer la autoridad de mesa es hacer un voto recurrido, que se pone en un sobre especial, en donde generalmente los otros fiscales hacen el mismo planteo, se firma y eso se... O sea, se le abre un acta en los motivos por el cual su voto recurrido y se resuelve en el momento de escrutinio definitivo. O sea, en un caso así, ante una duda, en una cuestión así, se le abre un acta, eso se agrega en un sobre y eso se resuelve en el escrutinio. Bien, bien, o sea que no vamos a saber si es válido o no su voto hasta acá. No sabemos, claro, lo que no sabemos, claro, lo que no sabemos sí, bueno, si la autoridad de mesa hizo como corresponde o si ingresó el voto a la urna y ya no se puede recuperar. Sí, claro. ¿Se vio una autoridad de mesa, perdón que te interrumpo Magdalena, disculpame, pero se vio una autoridad de mesa incluso que hasta lo estaba filmando? Sí, sí, por eso. Yo creo que actuaron de manera, porque por lo que leí en los medios, como que hablaban de un voto nulo. Un voto recurrido en este caso porque nulo es en el momento donde se está haciendo el escrutinio provisorio y un voto recurrido es donde como uno no puede determinar si ese voto es nulo o es válido, entonces eso lo resuelve después la Junta Electoral en el momento de hacer escrutinio definitivo que cuando vieron un sobre especial y se analizan el escrutinio y se determina si ese voto es válido o si ese voto es nulo. El tema es que ingresó el sobre a la urna, por lo que se ve en el video. Sí. Entonces ya está, se perdió entre tantos sobres, ya está. Exactamente. El voto es uno más, va a ser válido sin lugar a dudas porque no sabemos a quién votó. Claro, por eso, si no se hizo con, si no se hace el acto permanente para que un voto ingrese con un voto recurrido, exactamente, es un voto más y va a ser un voto válido. Es que sí, en el video se ve claramente, no se ve a quién vota, por lo que estamos compartiendo en estos momentos, no muestra, por supuesto, hace señas, pero se ve que ingresa... Sí, sí, por eso no se nota que hubiera habido alguna detención, digamos. Un procedimiento que se hace en esos casos que no se ve, pero bueno, no sabemos si lo hicieron de vuelta bien y estamos mirando una parte de una filmación y no el total. Lo que sí, obviamente, damos por sentado, si bien no aparece en las imágenes, que le habrán hecho sacar la máscara que tenía para chequear que era él, claramente. Claro, para identificarlo, porque claro, si no, no se puede identificar si la persona que fue documentada era la misma del documento. O sea, para acreditar la identidad tiene que haberse sacado la máscara. Bien. Magdalena, faltan 17 minutos para que se cierren los comicios en toda la República Argentina. Estamos eligiendo el presidente en nuestro país, o presidenta. El 66% del padrón votó a las 5 de la tarde. Era un poquito superior al 4% más a esa misma hora en las PASO. ¿Eran números que se esperaban? Hola, perdón. Sí, sí, te escuchamos. Te escuchamos. Ahora sí. No, lo que nosotros tenemos ahora el dato es de las 16 horas, que son 60%. Y teníamos, en las PASO creo que teníamos 51 las 16 horas, si mal no recuerdo. Bien. Igualmente, yo le estamos tomando como fuente desde el Twitter oficial a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, 66%. Eso es todo el país. Lo que nosotros tenemos es de las 16 horas, el 70% que votó en Santa Fe. Nosotros ahora hasta las 18 horas no tenemos ningún dato que podemos determinar hasta las 18 horas cuál es el total. Bien. Y haciendo, y con los números que tenemos acá en Santa Fe, ¿cuál es el balance que haces? Y nosotros, bueno, estamos esperando que en estas dos horas, a que el tiempo mejoró mucho y las condiciones están óptimas, bueno, superar el 70%, pero cuando digamos 69,5 para las PASO, entendemos que hay una mayor expectativa, un mayor interés, o sea, es superar el 70%. Pero bueno, como la jornada no fue la mejor, o no se sabría decir, o sea, nuestra expectativa era un 75%, pero bueno, ahora vamos a tener que esperar a ver qué sucede cuando termine la jornada. Por acá nos preguntan, ya que está Magdalena, dice, figuro en el padrón nacional. Fui a la escuela que decían y no estaba en el padrón. ¿Qué pasa en estos casos, más allá de que queden 15 minutos, pero para tenerlos en cuenta? No, tiene que, si figuran en el padrón, tiene que ir, verificar y volver a reiterar, porque no es para que busquen su número, o sea, que busquen en la consulta, dónde vota, el número de mesa y el número que está ubicado en el padrón y que esté presente nuevamente porque tiene que estar. Bueno, Bárbaro, Bárbaro Magdalena, ¿hay algo más que quieras sumar antes de que ya te dejemos estos últimos minutos que quedan del cierre de los comicios? No, eso, recuerden que tenemos hasta las 18 horas, que no se va a extender el horario, y bueno, que va a ser lo que no fueron a votar, a presentarse, que todavía están a tiempo, pero no, entonces terminamos una jornada con paz y tranquilidad, y bueno, y esperar tener los datos lo antes posible, así tenemos nociones de cómo fueron los resultados finales, como somos todos expectantes. Una cosita más, Magdalena, aprovechando tu tiempo y volviendo a esto del disfraz, o sea, ¿la gente puede ir disfrazada más allá de que se saque la máscara cuando muestra el DNI? Respecto a ese tema, porque vemos permanentemente todas las elecciones que entra gente disfrazada a votar. No hay ningún impedimento, mientras no sea nada que fuera violento, agresivo, o no sé, disfrazado de Hitler, alguna situación o alguna situación, un personaje violento no hay ningún inconveniente. Bien, ok. Que no sea ofensivo, en la medida que no fuera ofensivo y que se pueda identificar la persona que iba a votar, no hay ninguna sanción. Bien. Sí, o algo que directamente dictamine el voto cantado literalmente también, esa es otra cuestión. Exacto, como en este caso, que bueno, se podía determinar, entender que hay un voto cantado. Pero un voto cantado, claro. Está bien, está bien, sí, está bien. Sí, 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 por eso, en este caso, bueno, lo ideal era decir hacer, bueno, un voto recurrido y que después lo resuelva la junta. Bueno, Magdalena, muchísimas gracias por tu tiempo nuevamente, por toda la información y por sacarnos todas las dudas, ¿no? Realmente. Gracias, gracias por esta comunicación. No, no, por favor, a ustedes, nos echamos en contacto. Magdalena Gutiérrez, secretaria.